16 minutos. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, inauguró varias calles peatonales en los sectores de la floresta 1 y 2 al sur de la ciudad. Durante el recorrido, Nebot resaltó que las obras en la urbe no se detienen pese a la crisis económica de nuestro país. Las inauguraciones de obras lo hizo en compañía de la precandidata presidencial Cintia Viteri. En varias ocasiones se escuchaba Cintia presidente. En este espacio, el alcalde Jaime Nebot inauguró los trabajos de regeneración urbana e hizo énfasis a la situación económica del país. En plena crisis, que desgraciadamente yo no soy de los que se alegra que el Ecuador tenga crisis, yo soy de los que lamento que el Ecuador tenga crisis y deseo que salga de esto lo más rápido posible, pero en plena crisis en esta ciudad no hay un empleado en pago, un contratista en pago, una obra parada. Agregó que este tipo de obras ayudan al crecimiento económico por varios motivos. La gente desea que el dinero del pueblo no se emplee sino en su propio beneficio, y ese beneficio se llama servicio, se llama obra. Y obviamente esto trae empleo, y esto trae turismo, y el turismo trae más empleo. Señaló que sus trabajos estaban dentro del plan municipal. Son objetos de reconstrucción por parte nuestra, se trata de ciudadelas muy antiguas, que cuando fueron hechas, muchas tenían calles inclusive de cascados. De manera que ahora estamos en un programa hace muchos años, en todas las ciudadelas del sur. La inauguración fue de calles peatonales en los sectores en Floresta 1 y 2 al sur de Guayaquil. Yelena Perla, Satellera, Monoticias.